¡Hola niños! ¡Hola, hola, hola chicos! ¿Cómo están ustedes en casita? ¿Bien? ¡Excelente chicos! Entonces vamos a reforzar lo que han aprendido. Sí niños, ¿se acuerdan? Sobre las estaciones del año. ¡Ah! ¡Qué bien chicos! Entonces hemos hablado de la primavera. Ahora vamos a hablar sobre la estación del año. Estaciones del año, pero el verano. ¡Guau! ¡Sí! Hace calor, hace calor. ¡La, la, 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 la! ¡Hace calor! ¿Por qué hace mucho calor en esta estación? ¿Por qué crean ustedes niños? Por las mañanas irrasia la luz. ¿Qué? ¡Exacto! ¡El sol! ¡Muy bien! Entonces, en esta estación del verano, nos acompañan, miren, la sola del mar y especialmente el sol. ¡Guau! Niños, ¿sí? Entonces, en esta estación del año, que tiene lugar entre la primavera y luego el otoño, se trata de la época más calurosa, niños, más calurosa del año con las altas temperaturas elevadas. ¡Sí! Empieza del 21 de diciembre, luego enero y febrero. Es decir, casi tres meses tenemos calor. Tenemos acompañándonos el sol. En el verano se caracteriza porque los días son más largos y las noches son más cortas. ¡Ah! Y hace demasiado calor, ¿no, niños? ¡Exacto! En el verano, ya, se practican actividades tales como... ¡Ah! ¿Cómo ir más seguido? ¿A dónde? ¡Exacto! ¡A las playas! ¡A las olas del mar, niños! ¡A las playas! ¿También? ¡Claro! ¡A la piscina! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Ah! En el verano está asociado mayormente a las vacaciones. ¡Sí! Cuando llega el verano, ¿qué dicen ustedes, niños? ¡Vacaciones! ¡Guau! Viajan, ¿ya? Viajan a diferentes lugares. Quizás ustedes quieren conocer, pero especialmente van viajando a la playa para aprovechar el sol. Aprovechar también ¡Ah! Y divertirse con la arena. ¡Sí! A gozar de la arena. Ustedes creen que encanta. Y el mar. ¿Ya? El sol, la arena, el mar. ¡Sí! Es una de las actividades que realizan las personas en esta época del verano. Es decir, en esta estación que es el verano. ¡Guau! En el verano también está vinculada a la diversión. ¡Sí! A la alegría. ¡Sí! ¡Ah! Por las altas temperaturas. ¡Ah! Necesitamos salir de casita. Queremos salir. Entonces, ustedes facilitan de ir de paseo al aire libre. También invitan a los familiares, a las personas a disfrutar. Y no dicen... Ustedes dicen ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la piscina! O no solamente a esos lugares. También ustedes desean salir a los parques o paseos de familia. ¿Sí, niños? ¡Sí! Entonces, tenemos el sol, tenemos las olas del mar. ¿Sí? También hay arena. ¡Ah! Les voy a mostrar un dibujito. Miren, observen. ¿Qué serían ustedes aquí? ¡Sí! Aquí están los niños como ustedes divirtiéndose, claro, en la arena, llevando algunos accesorios que puedan ustedes entretenerse. Por ejemplo, aquí está su flotadora, acá también está buceando. Aquí están los accesorios de juego. ¿Sí? Entonces, aquí ven ustedes están felices. ¿Y quién nos acompaña? ¡El sol! Claro, en esta época, en esta estación, hace demasiado calor. Muy bien, niños. Entonces, aquí colocamos esta imagen por aquí que nos hace referencia al verano. Niños, excelente. ¡Al verano! ¡Guau! ¡Qué hermosa playa! Entonces, ya falta poco, chicos. Así está. Muy bien. Ahora, ya ven, aprendí un poco más sobre el verano. ustedes dirán ¿qué prenda de vestir utilizan ustedes en verano? Claro, como hace calor, mayormente los niños y las niñas no quieren ponerse chopa ni pantalón. Entonces, ¿qué prenda de vestir usan? Por aquí vamos a observar, chicos. Por ejemplo, miren, porque hace demasiado calor, ponemos nuestro sombrero, especialmente las niñas, su sombrero para protegerse del sol. Sí, este sol también es agradable, pero también es perjudicial porque nos da esa enfermedad que es el cáncer a la piel, niños. Hay que cuidarse. Muy bien. Aquí está el sombrero que dicen las niñas. Colocamos por aquí, chicos. A ver. ¿Qué más utilizan? ¿Qué prenda utilizan los niños? Ah, las niñas. Aquí está. El vestido. ¡Guau! Qué hermoso vestido. Aquí es ligero, liviano para esta estación. Y los niños utilizan, claro, el gorro también para protegerse del sol porque hay demasiado calor. Otra prenda de vestir conocemos, por ejemplo, las niñas utilizan faldas. Sí, las falditas, prendas cortas. Otra prenda de vestir que utilizan los niños que es el short. Sí, el short también parece. Son prendas de vestir livianos, ligeros para esta temporada que es el verano. También utilizan los niños. El polo manga corta, claro, porque no vamos a hacer un polo manga larga, manga corta para estar más fresquitos, menos tener mucho calor, niños. Y cuando van a la piscina o la playa, ¿con qué van? Con su bikini las niñas. guau, para sumergirse en la playa o en la piscina. Y también, ¿ustedes están con zapatillas en el verano? No, están ustedes con sandalias, tanto niños como las niñas. Miren, sandalias, los niños y las niñas sean sus sandalias, claro, marijero. Muy bien, ahora, miren, observen, y cuando ustedes van a la playa, ¿sí? Entonces, hay otro accesorio más que utilizan para cubrirse del sol. ¿Cómo se llamará? Claro, sombrilla. La sombrilla es importante, niños, para protegernos del sol, ¿sí? Y también van con sus asientos plegables, ¿sí? Para que no se puedan ensuciar en arena, niños, excelentes, y sus accesorios que quieren ustedes divertirse en la playa. Y por último, chicos, miren, recuerden, cuando ustedes quieren ir a la playa, lo importante es utilizar protector solar o bloqueador para la piel, porque saben ustedes que pueden causar enfermedades como cáncer. Entonces, es importante que ustedes se deben echar su bloqueador y sus lentes, sus lentes, lentes de sol, ¿sí? Por esos rayos ultravioletas que nos alumbra el sol, eso es peligroso también para nuestra vista, claro. Y también importante, su sombrero de la niña, observa, y está con su bikini y ella se encuentra en la playa. ¡Qué hermoso es el verano, niños! Hay que disfrutarlo a lo máximo, protegiéndose siempre del sol. Así, hemos terminado, niños, hablando sobre el verano. Muy bien, niños, entonces, esperamos que en esta época, en esta temporada que es, en esta estación del año que es el verano, ustedes, ¿sí? Ustedes en casita se protejan del sol, niños, y a usar ropas livianas, ligeras, para no sentir mucho calor, ¿sí? Y nos vamos a volver a encontrarnos en la próxima clase, niños. ¡Cuídense! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!